Tengo una idea. ¿Y si lo invitamos a venir al fandom? Él lo conoce porque dormimos ahí ya, pero podemos invitarlo a participar. Esto estaría bueno. No, pero no creo que quiera. Si no lleva la tablet y su celular no va a ningún lado. Pero no hay problema que los lleve. Todos nosotros nos manejamos con la tecnología todo el tiempo y está todo bien. Lo importante es saber la diferencia de cómo usarla. Claro. Deberíamos invitarlo a participar de los videos. Claro. Quizá le interese, no sé, generar contenido con nosotros. Perfecto. Que vea que las redes sirven para hacer algo creativo, ¿sí? Bueno, lo vamos a intentar. Te avisamos. Gracias. No, por favor. Cualquier cosa me llaman. Te avisamos, ¿sí? Muchas gracias por tu ayuda, de verdad. De nada. De ellos. Chao, gente. Gracias por venir. ¿Me puedes explicar cómo vamos a hacer para que Zeta se una a nuestros videos? Puede que se me esté corriendo una idea. ¿Qué haces aquí? Como no contestás mis llamados, te vine a buscar personalmente. Ya. Pues te podrías haber ahorrado el viaje. Manuel, esto no puede seguir. Así tenemos que hablar. Y no tengo nada que hablar contigo. Pero desde la última vez que estuvimos... ¡Manuel! Bueno, gracias por tu ayuda, Daisy. Quiero terminar este video antes de que llegue mi papá. ¿Crees que quiera meterse en el video? Eso es como preguntar. ¿El hielo es frío? Yo creo que sí. Hola, Zeta. Hola. ¿Qué hacen? Estoy grabando un video para mi canal, Teistos Pietro. Con la consigna, Crowdfandom. Sí, tenemos que conseguir todas las donaciones posibles. Sí. Y también necesito conseguir algunos ingredientes. Estaba pensando que quizás vos me podías hacer el favor e ir al mercado. Acá está la lista. Por favor. Bueno. ¿Sí? Bueno. Gracias. Buenísimo. Ahí está todo detallado. Gracias. Gracias, primo. Hola a todos. ¡Mmm! ¡Qué olorcito! ¿Qué están preparando? Hola, papá. Estoy grabando un video para mi canal, Teistos Pietro. Y quizás te pidas que te mueves de la cocina porque estamos grabando. Ah, a ver, a ver, a ver. Mmm. Sopa minestrone. Mmm. Yo le daría un casi aprobado. Que es lo mismo que te sacaste en tu último examen. ¿O me equivoco? Era una broma. Junior, era una broma. Relajate. Pero no así en tus estudios. Ahí estás demasiado relajado. No. No.